¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mal. Y pues, bueno, sí amigos, ya vino, acaba de venir la nueva actualización que... ¡Uf! Amigos, a ver, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, acaban de venir nuevas cosas, bastante fuertes. Por ejemplo, primero que todo se acaba de revelar que ya tenemos un nuevo Shadow. Exactamente, un nuevo Android Shadow, mejor dicho, mejor dicho, un Android Shadow morado. ¡Ey! ¡Qué cool se ve aquí! Que, por cierto, amigos, el Android Shadow verde va a salir, pero ojo, a su debido tiempo, ¿ok? ¿Recuerdan ese video de hace unos meses que yo dije que no, que Shadow verde no se iba a cancelar? Pues es verdad, Shadow verde no se va a cancelar, así que no se preocupen, pero primero van a salir otros Shadow. Yo creo que después del morado, creo que va a salir el azul, así que no estoy tan seguro. Y, pues bueno, eso sería básicamente como que lo primerillo. Que, por cierto, este nuevo Shadow, pues será introducido, pues, o bueno, está introducido ya aquí en la ruleta, ¿ok? Y ya después voy a dar unos trucos de cómo hacerle para ganarle aquí en la ruleta. Porque sí, es básicamente como una ciencia en eso. Pero bueno, yo para eso quiero hacer un video mucho más específico para que no se le salte nada y para que puedan tenerlo mucho más fácil. Y voy a hacer todo lo posible para hacerlo lo más rápido posible. Así que, bueno, vamos con lo otro nuevo que también está bastante cool. Y, pues bueno, amigos, aquí está lo nuevo. Exactamente, amigos, volvieron las carreras, volvieron las carreras. ¿Ustedes se acuerdan de las carreras? Y las carreras eran God en ese entonces. No, no, amigos, es que me acuerdo de las carreras y de verdad es que se me salta una lágrima. ¿Ustedes recuerdan que yo hacía carreras con ustedes a ver quién era el más rápido? No, 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 qué genial. Y, pues bueno, amigos, volvieron las carreras y ahora podemos desbloquear a dos personajes. Exactamente, que son Sonic y Shadow, con sus respectivas skins de... motoristas. Disculpen, no sé cómo se llaman las suites, pero se ve que tienen bastante estilo. Así que le damos un like, ¿ok? Las aceptamos. Y, pues bueno, para poder desbloquear estas skins nos tenemos que ir para acá. Sí, sí, para acá, justamente aquí. Aquí, a donde dice Racing que esto es nuevo, que se acaba de poner y vamos a ver también otra bendita ruleta. ¡Oh my God! Otra ruleta. Están locos con las ruletas, ¿eh? Parece ser que los desarrolladores se volvieron locos con las benditas ruletas. Y a ver, amigos, es relativamente sencillo de entender todo esto porque ya les voy a explicar cómo funciona todo, cómo hacemos para girar la ruleta y cómo hacemos para ganar y todo eso. Así que, bueno, lo primero que vamos a ver aquí es este círculo gigante, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Pues bueno, lo entramos. Bueno, entramos. Darry, aprende a hablar. Entramos. Y, ok, aquí vamos a ver que tenemos una carrera nueva. Y, amigos, desde el fondo del corazón se los digo. Esto es de las mejores cosas que he visto en Sonic Speed Simulator. Y miren, yo sé que yo suelo engrandecer mucho las cosas y así, pero es que esto de verdad es de las mejores cosas que he visto en Sonic Speed Simulator. Y, pues bueno, como ustedes ven, es Cityscape Race. Sí. Sí, señor. Y ya lo vamos a ver. Y, pues bueno, este sería como el primer requisito para poder girar esta ruleta. Tenemos que entrar aquí y esperar hasta que se desbloquee para ya poder entrar. Por ejemplo, ya aquí faltan cinco segundos. O sea, cuatro, tres para poder darle clic a ingresar. Ya van a ver, ya van a ver. Ok, listo, listo. Descuiden que esto está muy buqueado. Acá. Ok. Ahora nos va a decir Join Race. Eso quiere decir que nos podemos unir a la carrera, ¿ok? Así que sí o sí le tenemos que dar clic, ¿ok? Y listo. Ya estaríamos participando en la carrera. Pero, ojo, si no quieren estar aquí en este círculo, también pueden venir aquí. Aquí, en esta partecita. Y darle y también hacerlo. Ey, ya nos está teletransportando a la carrera. Y, pues bueno, amigos. Sí, ya estamos en Cityscape. Que creo que así se llamaba el mapa del Sonic Adventure 2. El primer mapa. O sea, el primer nivel que jugamos. O sea, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, amigos. En serio, no es una simple carrera. No es como, tipo, llega hasta el final. No, 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 no. Esto es hermoso, bello. Y, miren. Lo que están haciendo con Sonic Spirit Simulator últimamente es bello. Es bello. Miren, miren. Ya lo van a ver. La carrera está completísima. Y hagan lo que yo hago, ¿ok? No lo que acabo de hacer ahorita, ¿ok? Ah, no. No me quipen los chavos que eran. Bueno, básicamente va así. No salten. No hagan nada extraño. Simplemente utilicen el boost, ¿ok? Es muchísimo más rápido. Es lo que yo he visto. Y traten de recoger los anillos, ¿ok? Porque estos... Recuerden que los anillos le dan un boost. Y, a ver, Darry. A ver, es que estoy muy... Como que muy metido en lo de la carrera. Así que perdonen si no hablo tanto. Y, pues, bueno. Les voy contando un poquito cómo es. El caso. ¿Ustedes están viendo el mapa? Sí, sí. Exactamente. Es... Es... Es Cityscape. Es Cityscape, bro. Tal cual. Tal cual. Miren esta belleza. O sea, esto no es una carrera normal. Esto es literalmente un mapa de Sonic. Del Sonic Adventure 2. Uno de los mejores juegos de Sonic. Que acaban de poner aquí. Es una belleza. Y, por cierto. Lo que les quería decir. Con respecto al tema de los Chaos. Para tener más... Más... Rins... Ya estos... Sí, Rins normales. Pues, ocupen Chaos que tengan magnetismo. Porque yo ahorita tengo los de la suerte. Así que ya saben, ¿ok? Cada vez que vayan a hacer una carrera. Ocupen Chaos de magnetismo. Miren esto. También tenemos aquí... No, amigo. No, 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 no. Esto me encanta. Es de las mejores cosas que han hecho. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Aquí sí tengo que aplaudir... A los desarrolladores. Que hay unos atajos. Por cierto, ¿eh? Hay unos atajos que los he visto. No sé si quieren que los traiga. Con respecto a este mapa. Se ven bastante cool. Y, pues, bueno. Llegamos aquí. Y le damos. Y, pues, bueno, amigos. Ya acabamos de completar la carrera. Uf. A ver. Les cuento cómo es la dinámica. Vale. Cada vez que nosotros completemos la carrera, nos van a dar tickets. ¿Ok? Son tickets. A ver. Vamos a ver este plano que está aquí. Miren. Raise stickers. Owen. Que estos son los tickets que tienes. ¿Ok? Ganando carreras, tú puedes tener más tickets. Y 10 tickets es igual a un spin. Un spin es poder girar la ruleta. ¿Ok? A ver. Le damos clic aquí. Yo no tengo porque necesito tener 10. ¿Vale? Aquí aparece que tengo 10. Pero yo creo que esto está bugueado o está mal. No sé por qué aparece que tengo 10. Porque ya yo gasté un spin. O sea. A mí. En realidad. A ver. Yo de tickets aproximadamente tendría unos 5. ¿Por qué? Porque cada vez que realicemos una carrera. Pues nos van a dar 3. O al menos así me dieron a mí. Cada carrera que yo hacía. Pues me daban 3. Luego me dieron 3. Luego 3. Y así completé hasta 9. Y después. Haciendo una cuarta carrera. Me dieron 12. Ahí cuando me dieron 12. Pues vine para acá. Y los canjeé. ¿Ok? Creo que me salió. No sé si una de estas de 10 millones o así. Para resumir todo amigos. Si ustedes quieren tener una de estas dos skins. Van a tener que estar aquí un buen rato. Pero un gran rato. Sí, sí. Haciendo carreras y haciendo carreras y haciendo carreras y haciendo carreras y haciendo carreras. Hasta que se cansen y lloren y de todo. Y por cierto. A ver. No estoy tan informado. Pero creo que si llegas de los primeros. Te dan muchísimos más tickets. Así que pendientes con eso. Y por cierto. Pero esto es para ya los ricos. ¿Ok? Si ustedes quieren tener más tickets. Pues tienen esto. Que es básicamente que te multiplica los tickets. O sea que si te dan 3. Pues te dan ahora 6. Así. Básicamente es eso. Oh Darry. Que genio eres tú. Te duplican los tickets. Vaya. No sabíamos eso. Y pues bueno amigos. Eso sería básicamente todo. Para poder desbloquear estas dos skins. Que se ven fantabulosas. Iba a decir. Pero no. Son fantásticas Darry. Yo opino que las skins están bien. Aunque creo que es algo complicado de sacar. Y a ver. Miren esto. ¿Ok? Tenemos básicamente. Una semana. Si. Creo que tenemos una semana. Para hacer esto. Así que. A ver. Yo creo que si podemos. Si podemos. Pero tendríamos que estar a full con el juego. No sé si sale tan rentable. Para los creadores hacer esto. Y. A ver. Es que no sé. Opino que esto es una decisión algo loca. Y por cierto. Aquí estoy con los cracks. Mírenlos aquí. Estamos aquí grabando. Mírenlos. Mírenlos exactamente. No los había puesto. Pero sí. Están aquí. Está David. Está. Unders. What's. A ver. ¿Cuáles son los otros? Chaotic Soda. Y así amigos. Es que están todos los cracks. Están todos los cracks. ¿Qué quieren que les diga? Ojo. Quiero avisar algo. Inclusive los propios desarrolladores lo han dicho. El mapa está muy bugueado. Todo en general está muy bugueado. Así que no se asusten si ven algo raro. O algo que no debería suceder. O que no sé. Están en la carrera. Y se buguea esto. O allá. Y para allá. Y todo esto. O sea. Yo sé que es complicado. Pero. Amigos. Tengamos paciencia. Esto es una nueva dinámica. Yo creo que está mucho con lo de las ruletas. No me gusta eso lo de las ruletas. Pero bueno. No sé qué opinan ustedes. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y pues esa sería la manera más fácil de desbloquear estos dos personajes. Que es básicamente hacer carreras. Yo lo que les recomiendo es hacer muchísimas carreras. Muchas pero muchas muchas carreras. Así de seguido. Sin importarle nada. Tener un cronómetro. O dedicarle unas dos horas. Para que pueda girar esta ruleta al menos unas diez veces. Y por la estadística. Por la probabilidad. Yo sé que fastidio mucho con lo de la estadística. Pero es que es así. Fácilmente tendrían este personaje en menos de cuatro días. Fácilmente. Y por cierto. Aquí ya va a empezar una carrera. Que te van avisando cuando inicie una carrera. Aquí. Cuando sale un aviso. Y pues bueno amigos. Recuerden que le voy a hacer un video a Android Shadow morado. O Purple Android Shadow. Así que pendientes. Ojo. Ojo con eso. Ah. Y también a Sonic de verano. Que por cierto. Ya yo lo tenía. Que rabia. Que rabia. Ahora los entiende ustedes. Los que ya tenían a Sailor Tales. Que ahora se pueda comprar personajes que eran súper exclusivos. Es que. Ya me cae mal. Y pues bueno amigos. También les quiero decir algo. Con respecto a los fanarts. Ok. Voy a ir poniendo aquí algunos. Pero. Los mejores los voy a dejar. Para el video del preguntas y respuestas. Ok. El video de preguntas y respuestas. Va a ser. Uno de los videos que más voy a querer. Es que ese video. Lo tengo puesto el ojo para los fanarts. Así que. No se vuelvan locos por eso. Y pues bueno amigos. Creo que ya nos estaríamos despidiendo aquí. Con todos los bros. Recuerden. Chautisoda. David. Under Whatsapp. Y HiBoy Worker. Y a todos los que estén en YouTube. Por supuesto que sí. Y pues bueno bros. Nos vemos. Y hasta luego. Bye. Chao. Despídense bros. Hasta luego. Bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete!